bienvenido al canal de tony estamos con las misiones y logros del campamento de los bús hola soy tony con el personaje carlo manuel grande y opuca nivel 127 del servidor alma estoy en el campamento de los goblins menos 4 2 para hablar con este goblin tan chulo que se llama gobrador y que me dé una misión yo quería hablar con ella como quien la hermosa gobrosa esclava de warquina poder tú liberar ella porque no donde está gobrosa cerrada bajo un campamento war cierro el diálogo y me da la nueva misión gobrador vibra por gobrosa buscar el lugar de detención de gobrosa y descubren mapa la guarida de warquina de momento no hay recompensa en esta etapa 1 he venido hasta la posición menos 3 11 del pueblo de los burs he encontrado esta cabaña hecha por piel es tener cuidado porque los wars agreden entro a la cabaña y me encuentro con borkina pero atención porque nada más entrar se actualiza la misión ve a ver a borkina vaya hombre hablo con ella oye tú en guarida de borkina tú haberte limpiado las botas antes de entrar sí sí claro como me lo enseñó mi mamá tú que eres plumas yo cambiarlas por meado war no yo que eres gobrosa tú que eres gobrosa tú ser goblófilo no es para un amigo cuál es tu precio peso mío en meado war cierro el diálogo se actualiza la misión y dice que le entrega a borkina 97 cervezas war que devuelven energía en esta etapa 2 sigue sin poner la recompensa atención porque hay que luchar con war, war arquero y war mago que dan cervezas war así que voy a tener que salir de esta cabaña y luchar aquí contra war normalmente dan una cerveza por cada war que mates así que contra más personajes traigas más cervezas vas a conseguir para llegar a esas 97 primero de los combates llevo ya varios combates luchando contra menos mal que antes cuando hice la anterior misión también conseguí varias cervecitas voy con una ira del yopuca para eliminar a este war y conseguir esas 6 cervecitas que conjunto con las otras 6 de la reina mora consigo las 97 que necesito entro a la cabaña para hablar con borkina tú poder tomar gobrosa cierro el diálogo pierdo las 97 cervezas de war se actualiza la misión ve a ver algo brosa y es este que está aquí este rarito chiquinin rosa yo no quería ir contigo yo preferí pluma de pío gobrador demasiado feo cierro el diálogo se ha actualizado la misión ve a ver a gobrador a la posición menos 4-2 y ya en menos 4-2 hablo con gobrador gobrosa no venir yo estaré enfadado tú matar a sus píos favoritos y ella venir cerrar el diálogo me parece un chantaje malo ahí de gobrador ahora tengo que ver de nuevo a warguina en menos 3-11 ya estoy en el polo de los wars entro a la cabaña y hablo con borkina tú querer aplastar píos con tus botas tú dar huevos de pío cierro el diálogo por lo tanto se actualiza la misión entrega la warguina 8 huevos de pío es una carne comestible mucha atención porque he venido a menos 6-4 del campamento de los globlings entro a esta tienda y ahí está gobacho trucker con el que hablo tú dar 2, 3 o 4 homeados wars, yo dar a ti buen miam miam trocas, otra cosa gatroll y gatroll a cambio de homeados wars intercambiar vamos a ver por dos cervezas wars te va a dar un huevo de pío por tres, anda mira que curioso, por tres te da un pan del panquemante por cuatro te da un pan consistente por cinco nada, por seis dos panquemante, por siete nada por ocho dos pan consistente por nueve tres, o sea, eh, 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 ahí ha aparecido cinco siete huevos pío, la misión cuánto necesita ocho, vale, pues anda, por dieciséis te da un gratrol bueno, pues como no voy a poder voy a comprar siete, por catorce cervezas de board y ahora vuelvo a intercambiar para que me dé la octava huevo de pío ya está pues vamos a dárselos a Workina de nuevo a menos tres once ya estoy otra vez en menos tres once entro hablo con Workina ¿tú podés masacrar píos? estoy listo se lanza una lucha con ocho píos de gobrosa y no te puedo ayudar nadie tienes que ser tú solo por lo tanto me voy a poner aquí para que me ataquen de uno en uno ahí está, de uno en uno hombre, tampoco ahora sí ha quitado bastante la verdad que sí que ha quitado bastante y bueno, voy a intentar cargar uno a uno bien, ese golpe pero fíjate sí que quitan, ¿eh? parecía que no bien, se han colocado bastante bien de nuevo bueno, me he cargado uno uy, casi otro voy a ponerme ahí se va a mover el que menos vida tiene ahí está le voy a empujar y ahora voy a lanzar un super golpe uy vaya millita no ha podido con él bien, se vuelven a colocar es que a veces tener cuidadito aquí ahí están bien se han colocado dos voy a dar esto porque veo que ya quito menos vale aguantando ahí bien, eso quita bastante poco allá voy me quito otro de en medio me quedan cinco aguanto estoicamente ahí puesto bien, ya solo quedan cuatro 104, 280, 111, 33 prefiero quitar a dos hombre, ya ha caído y este vale 100, 110 y 33 esto ya parece chupadito chupadito sí señor y ahora con una destructora uy casi acabo el combate pues ahora sí se vence a los ocho píos que te pedía se actualiza la misión ve a ver a Godbrosa hablo con ella toma tarpíos para Godbrador yo no quería mis semejantes verdes yo prefiero ir los grises cerró el diálogo se actualiza nuevamente la misión y ahora tengo que ir a ver a Godbrador a menos cuatro, dos y una vez en menos cuatro, dos hablo con Godbrador Godbrador, quedarse solo destino difícil no más energía para vivir mi corazón ya no vibra adiós cierro el diálogo y misión cumplida Godbrador, viva por Godbrosa recibo las experiencias más prometidas y atención que esta misión pertenece al logro el teatro de los goblins que es terminar las siguientes misiones llevamos dos de seis treinta y tres por ciento que bonito porque la recompensa en experiencias fenomenal así que os animo a que sigáis conmigo porque seguimos investigando las misiones del campamento World hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.